Cartagena Estamos en Cartagena. Cartagena es Caribe. Cartagena es playa, sol, arena blancas, aguas cálidas. Vamos a recorrer las playas de Cartagena. Esta vista que estamos viendo, todas aquí al lado, son las playas de Boca Grande. Y este es el barrio de Boca Grande. Y estas son las playas de Boca Grande. Esta es playa Hollywood, la que estamos viendo. Cruzando esta escollera, comienza la playa de El Laguito. Es una playa que no hay tanto movimiento, pero es una playita hermosa. Vamos a caminar por la playa de El Laguito y vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy son como las 9 de la mañana, la gente está llegando a la playa. Y vamos a estar recorriendo esta playa. Barcitos, como siempre. La escollera, digamos directo hacia el mar. Ya la gente desde temprano se viene a la playa. Y vamos a ir a la playa. Y vamos a ir a la playa. todo esto que estamos viendo las edificaciones desde el barrio El Laguito, que está a continuación del barrio Boca Grande la gente está llegando, hoy se van a poner a full las playas se van a llenar totalmente porque hoy es sábado fin de semana viene muchísimo turismo y llenan las playas como ven la bahía de Cartagena es un día precioso, ya debe estar pasando los 30 grados hoy posiblemente llegue a 35 grados, 37 grados de temperatura allí estaba meetings, ya identificamos, a 15 grados de 15 grados deибolos. están en la madonna de Catagena para extensión de fruta del aerobhalf, lo aseguró que robamos con香港 se ocupan cerca de 10 grados de batería, especialmente en arquivo ¡Gracias! Allí en ese bohío Está uno de los mejores Bares y restaurant De la playa de Cartagena Ahora cuando regreso Vamos a visitarlo, vamos a ver lo que hay Es de dos pisos, no solamente restaurant Restaurant y bar Está buenísimo Si usted viene para aquí Para tomarse una cervecita O almorzar, ahí hacen pescado Súper rico Bueno, pescado es la comida de Cartagena Estamos en el Caribe Y aquí todos los restaurantes especializan en comida de mar Sea food No, vamos a estar cerca de esta comida No, nos aprovecha No, 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 no Trojan la comida No, 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 no No, no No, no ¡Gracias! 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 Es una playa corta. Como ven, aquí ya se termina lo que es playa, la arena de la playa. Pero está previsto que este año comiencen las obras de ampliación de playa, de Boca Grande, Laguito, y van a extenderla 80 metros. Así que, va a ser un paraíso. Lo mismo que este sector que estamos caminando, va a ser todas estas playas más adelante. Pero por ahora están cerradas. Esta playa tiene unos 200 metros. Hay de estas carpitas. Estas carpitas las rentan por día en 5 dólares. Si ven a la playa, desde ya tiene que rentar una porque el sol es tenaz. ¡Gracias! 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 El sol se pone exactamente frente al bar. Es maravilloso. No se lo pierda. Es una vista hermosa del atardecer frente al mar. Con música, buena comida, un lugar limpio, seguro y está muy bueno. Yo se lo recomiendo. Aquí se van a volver a la playa. Ya está. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. También el restaurante tiene Atienden las sombrillas Buenos días joven, ¿cómo le va? Un momentito, lo voy a enfocar Para la televisión, estamos haciendo Un reportaje aquí en la playa Laguito Y usted veo que es del restaurante A ver, ¿cómo se llama el restaurante? Baré Muelle, acá en el Laguito Baré Muelle en el Laguito ¿Y qué tipo de comidas ofrecen? Especializa en comida del mar Comida del mar Sí, humilde de marisco, parco, mojarra, robalo, sierra Todo lo que está junto del mar, pulpo, salmón Todo es directamente acá, directamente con el restaurante Supongo que aquí los atardeceres son maravillosos, ¿verdad? Hermosos Lo mejor Lo mejor El restaurante de acá de Cartagena A la media persona siempre tienen a ver el atardecer Al segundo piso Sí, de 5 a 6 de la tarde Tienen siempre Siempre quedan asombrados Es hermoso, se ve hermoso Voy a ir allá a recorrer las instalaciones Porque esto es para que así mis seguidores pueden ver algo bueno Porque este restaurante es el mejor que he visto en toda la playa Bueno, ahora después que me explique, te hago un masaje y te arregles así Las vendedoras son tenaces aquí, son tenaces Las van a seguir hasta abajo de la cama Ok, yo te espero No, si es, ella no me va a dejar Estas son las instalaciones Muy organizadito Aquí también sirven todo tipo de tragos Los empleados atentos Música Así que ya sabe, lo espero Vamos a subir Vamos a ver el piso superior Este es el lugar El piso superior Es el mejor lugar para ver los atardeceres maravillosos de Cartagena de Indias Vamos a subir Me acompaña Miren lo que es Su buena barra, todo limpio, organizado Aquí se puede comer su pargo Lo que usted quiera Música 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 Aprobado 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 Nos encontramos Nos encontramos En el restaurant bar El Muelle En el laguito No se lo pierda Cuando venga a Cartagena Se me viene a ver por lo menos un atardecer Porque vale la pena Vale la pena Y los precios son como en todos lados Aquí Cartagena es barato para el turismo Música Música Desde Cartagena Desde Cartagena de Indias Más precisamente Desde la playa El Laguito Estando En el restaurant El Muelle Restauran y bar Les envía un Saludo Jorge Vaca Su hermano y amigo Chau Será hasta la próxima Música